Bueno, Juana es una chica que acaba de entrar a una preparatoria nueva y se enfrenta a una serie de situaciones donde ella está fuera de su lugar, incómoda, por ser quienes, por sus gustos musicales, por su vestimenta, por su forma de ser. Entonces, se le hace muy difícil tener amigas, no tiene muy buena relación con las chicas. Su amigo Rodri le da como un montón de consejos que salen de control y conforme Juana se va enfrentando a estas chicas y las va conociendo, pues se da cuenta que ellas pasan por una serie de situaciones violentas. Sextorsión, cyberbullying y a partir de Juana como tomar valor y coraje, se enfrenta a esos temas. Y bueno, también la manera en la que Juana se expresa y en la que alza su voz es a partir del rap, que es lo que hace especial a esta obra. Y al final podemos ver en la obra que Juana se enfrenta con el rap a este violentador y cómo es que el rap se une con sus amigas. La ley Olimpia es un conjunto de reformas legales, bueno, de reformas legislativas, que entró en vigor en el 2018, gracias a Olimpia Coral, que es una chica que pasó por esta situación, donde ella denuncia y donde se penaliza al enviar fotos, videos y conversaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces, esta ley lo que hace es penalizar este delito. Sí, justo tenemos como un acercamiento de lo que significa exponerse y hacer una denuncia. Saber que como mujeres sí podemos estar respaldadas con la ley. Esta ley tiene una penalización de tres a cinco años de prisión. Entonces sí es importante hacer conciencia no solo para las mujeres, sino para las personas que ejercen esta violencia, que hay una consecuencia y un castigo. Yo creo que, primero, es importante aceptar y reconocer quién eres. La adolescencia puede ser una etapa muy turbia y caótica, pero darse cuenta que el mostrarse como uno es, pues es la libertad. Después es el hecho de hacer unión, encontrar amistades, amigas, y entender que juntas podemos escucharnos y entendernos para levantar la voz y que suene mucho más fuerte esta denuncia. Claro, también es importante, bueno, la obra lo que expone es el tema, que ya lo hablamos, y más bien expone el tema y también es importante que la gente sepa que no están solas, que pueden encontrar un red de apoyo como legal y un red de apoyo como amistad y también con tu familia. Creo que también eso es muy importante porque la obra está dirigida hacia los adolescentes, pero también es importante que los padres lo vean porque ahora, en estos días, pues hay actividades, en este caso de los adolescentes, con las redes sociales y con estas cuestiones digitales que los padres no tienen todavía conciencia por lo mismo de la tecnología, que a lo mejor no están como tan acercados. Entonces, esta obra toca mucho este tema para que, como los adolescentes, como los padres puedan entender más esta problemática. Hola, yo soy Jazz, yo soy Michelle Cerna, y queremos invitarlos a la temporada de Juana Cachonda. En el Teatro Sergio Magaña, calle Sor Juana Inés de la Cruz, 114, Santa María de la Rivera, muy cerca del Metro San Cosme. Y nosotros vamos a estar del 22 de febrero al 3 de marzo, los jueves y viernes, 8 de la noche, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde. El costo del boleto es de 185 pesos y contamos con descuentos para estudiantes, maestros, INAPAM, vecinos, y jueves de dos por uno, en Ticketmaster. Así que no se la pueden perder. Y recuerda, el rap es mi voz y la denuncia mi causa. Hashtag pobre fodonga. ¡Chao! Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.